Hola Fátima, vamos a ver la literatura cosmogónica. ¿Y qué es la literatura cosmogónica? La literatura cosmogónica es una narración sobre el origen del mundo, sobre lo misterioso y lo mágico. Está conectada con lo religioso, con los dioses y héroes legendarios. La literatura cosmogónica forma parte de un gran número de culturas antiguas. Entre ellas están la egipcia, la hebrea y la hindú. Literatura egipcia. Los primeros textos egipcios usaban la escritura jeroglífica basada en símbolos y dibujos. Entre los libros más importantes están el libro de los muertos y las aventuras de Sinué. Literatura hebrea. Los principales escritos se encuentran en los diversos libros bíblicos como La Biblia, que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y El Cantar de los Cantores. Literatura hindú. Consiste en una serie de libros religiosos. Entre ellos están Ramayana y Panchatantra. ¿Por qué es importante conocer la literatura cosmogónica? Porque son relatos o narraciones de la herencia de culturas, y así el ser humano conoce el origen de todo aquello que lo rodea. ¡Gracias! ¡Gracias!